Y tirar para adelante. En fin, nosotros que veremos rápidamente ahora el tercer partido y último. Recordamos que el equipo que gane será el que vaya a la final. Aquí no hay más tutía, no es un mejor de cinco. Y CTOX, hay que jugarlo. Y las finales que... Bueno, aquí saltamos a la fase de PIX y EVANS, ahora lo comento. Las finales que creo que son presenciales ahí en Berlín, según he leído hoy en un tuit. Ah, pues yo no sabía eso, mira. Pero también me lo imaginaba porque todas las veces que han sido finales de Challenger las han jugado en el estudio, vaya. Allí en... Bueno, el año pasado en Colonia y este año ya en Berlín. En fin, fase de PIX y EVANS, origen, parece que no lo tiene claro. Dos segundos, Karim. Van, muy importante. Reason Gaming lo jugaba en la primera partida y el rendimiento era espectacular. Para manos de Kyuubon. Reason Gaming, que supongo que repetirá la misma fase de PIX y EVANS que ha hecho durante toda la eliminatoria. Lulu, Maokai. Y quitaban también LeBlanc, creo que para Peke. De momento el primer campeón es la pequeña Jordel. Ahora, para que no la toque Soaz. Y origen que está pensándoselo mucho. Ellos sí que han ido adaptándose. Antes baneaban Fizz y Irelia. Ahora, el último segundo es el Van de Zed para Teifan. Vuelvan a repetir el Van de Zed. Van de LeBlanc. Lo tienen claro, es que hay que anular de cierta medida a Peke. Ahí no hay ninguna sorpresa, no hay tampoco nada que se salga del guión, ni mucho menos. Y a ver cuál es el último Van de Origen. La verdad, las entidades partidas han sido bastante más ágiles en ese aspecto. En esta tiene pinta de que no. Pero bueno, nueve segundos por delante. Y origen sigue sin tenerlo claro. A ver por dónde salen, porque... Fizz. Pues nada, otro personaje que no va a poder jugar Kyuubon. A mí de todas maneras, el haber elegido Vladimir contra Zed me parece una solución muy buena. No sé si ha sido algo que se desaguró en el momento. Van de Maokai. Soad, ¿qué puede hacerse con sus personajes de confort? Si, Reason Gaming ha repetido otra vez los mismos Vans de Origen. Quitando ese Karim, que antes lo cambiaban por Zed. Y ahora lo que han hecho es dejar Irelia abierta para banear ese Zed. Como dices tú, yo creo que a lo mejor pensaban que Reason Gaming iba a quitarles el Vladimir. Y por no tener que jugar Zed contra otra cosa, ese emparejamiento. Pero finalmente lo quitaban ellos. Reason Gaming repite exactamente los mismos y Origen decidiendo ahora. Mucha prioridad le daban antes al pick de Gragas. Veremos ahora. Por el momento, 13 segundos. Vamos a llegar a los últimos 10. Y siguen sin enseñar nada. Yo estoy bastante... ¿Qué va a ser? Estoy ahora mismo inquieto, Osito. Es inquieto porque no... ¡Morgana otra vez! Bueno. Personaje de confort para Soad, como decíamos. Así que por ahí... No les van a pillar. Aquí el Levick, que se hace con Sujana. La jugaba el primer partido. Después la jugaba Mithi. Mientras tanto, Take Van se hace con Ari. Entonces campeón de confort para él. Y ahora turno de Amazing Ipeke a los mandos. Aquí puede ser un Corki para Niels. Es lo único que ha jugado en toda la eliminatoria. En las dos partidas. Y el support supongo que no le darán tanta prioridad. Sejuani puede piquear a Amazing. Me gusta. A ver. Le pueden quitar el jungla a Chayo. Obligarlo a jugar otra cosa. Porque de momento con este campeón. Se está sintiendo bastante cómodo. En la primera partida era muy importante. En la segunda ya no tanto. Origen lo planteaba muy bien. Tiene pinta de que va a ser ese pick. Acompañado de... Otra vez apurando al máximo. Pues va a ser Sivir para Niels. Ahí está. Fijada. Hay un problema con Sivir. Y es que en el momento en que la partida se alargue. Si se alarga. Es una de Kari que no tiene... Una gran cantidad de daño. No por nada. No por objetos. Porque a la hora de ver a todos los adekaristas hacen lo mismo. Zack sería el personaje sorpresa de esta partida. No lo hemos visto en las dos anteriores. Tristana. Con la que Zer habrá tenido un gran rendimiento en el primer... En el primer partido. Además con Yana tiene un combo en línea muy muy bueno. Y el problema que hay con Sivir es que Sivir no tiene ningún esteroide. Gana velocidad de ataque. Gana velocidad muy bien con la ultimate. Pero por ejemplo. Tristana gana velocidad de ataque con una habilidad. Kogmao gana porcentaje de daño... Además mágico para hacer daño híbrido. Cuando activa la andanada... Y campeones en el late game bestiales... Pues yo creo que están esos dos por encima del resto. Kaelin tiene el tema del rango. Donde le da bastantes patadas a Sivir. Pero bueno. Sin irla elegidos por algo. Se sale de Corki. Algo que me sorprende un poco. Y al final Seatogs sí que va a ser Zack. No. Gragas. Otra vez. Hacen el cambio esta vez de junglas entre los dos equipos. Suponiendo otra vez más que Gragas va a la jungla. Nos pueden sorprender. Dice la ver que con esta Tristana en la primera partida estaba muy a gusto. Reason Gaming repitiendo todos los picks. Excepto el del jungla. Porque Amazing se lo ha quitado. Y Karim. Obviamente no van a poder repetirlo tampoco porque está baneado. Pero volviendo a lo que les ha funcionado en la medida de lo posible. Y en este momento veremos que sacan. Sobre todo Peke. Puede ser Rumble. Y esto puede ser Rumble medio. No, no, no. Es Morgana para mí. Y si otra vez. Con estos picks. Sí, tiene toda la pinta. Es que después de ver un Rumble medio. Yo ya me creo cualquier cosa. Pues no será Morgana para Missy como dices tú. Ahí está. Último segundo. Los picks que se fijan. Vladimir y Rumble. Pues ya se ha dado muy buena partida Peke con él en el segundo mapa. Estábamos hablando de los picks de confort. Aquí hay uno que nos decíais en el chat. Irelia puede ser la solución para Cubone. A mí no me sorprendería nada si se hace finalmente con la señorita de las espadas. Un top lane. Seatox que ha sido nerfeado. Y yo no entiendo muy bien por qué últimamente. Pero bueno. Y en cuanto a origen. Su equipo me gusta mucho. Mucho AWE. Mucha capacidad de iniciar. Más velocidad de movimiento. Muchísimo CC. Bastante daño. Sobre todo Vladimir aporta el plus que le falta a Sibi. Recordamos que cuando activa la hemoplaga. Aumenta el daño recibido un 12%. Así que es un salto de calidad bastante importante. Y son 8 segundos para que Reason Gaming se aclare si va a ser Irelia o no. Tampoco hay muchas más opciones donde elegir. Así que me imagino que va a ser que sí. Y al final Seatox. Irelia para Reason Gaming. Y ya tenemos los 10 campeones de esta última partida. La tercera donde se va a decidir quién va a la final, quién va al tercer y cuarto puesto. Y en el equipo de origen. Soad. Que va a jugar a Rumble. Amazing con Sejuani. Peke con Vladimir. Nils con Sivir. Y Misi con Morgana. En Reason Gaming tendremos a Cubon con Irelia. Chayo en la jungla con Gragas. Take Van con Ari. Y en la botlane. Zélaver y Livik con Tristana y Janna. Para los que en el chat estáis indignados. En cierta medida, ¿no? Por no entender a qué me refiero. No entiendo por qué. Hay un detalle muy importante. Y es que hay muchos más top laners como Karim. Mejores que Irelia hoy. Y que no son nerfeados antes que Irelia. Y por mucho me refiera a... Yo que sé. Maokai. Karim. No sé. Personajes que vemos de manera habitual, ¿no? Todas las partidas prácticamente. Y han nerfeado Irelia cuando es prácticamente el tercer o cuarto personaje de selección. En fin. Recordad que nos podéis tuitear lo que queráis. Recordad también que nos podéis seguir. En arroba cuentinlol, arroba citoxplex. Con dos X. Por eso hay que marcarlo un poquillo. Y yo que sé. Que aparte de castear muchas veces estamos también haciendo directos en nuestros canales personales. No son una maravilla tampoco, pero siempre podéis pasar a iros con nosotros o de nosotros. Que al final... Intentando tirar muros con la última y de Sion. O sea, tú haces lo que dice Rarun. Vas a pelear pero no giras, ¿no? Exacto. Ya. Pues no, está bien. Es un avance. Poquito, poquito. La partida avanza o arranca. Y como decía chicos, la última. Da igual quién gane, no tendremos más hoy. Y sería una lástima que fuera origen. Pero yo confío en ellos. Además, Pequetín habla y me... Hablaba yo en la segunda partida de que la salida estándar son las botas. En esta partida, si lo ha hecho antes, votado por la armadura de tela para... En mi opinión, mitigar mucho el all-in que le pudiera hacer a nivel 2 el amigo TakeFan. Y... La gran duda es si va a haber cambio de líneas o no. Porque, hombre, tanto Rumble como Irelia... Pues, hombre, el cambio de línea no son una maravilla. Pero aguantan bien. Creo. Se defienden para farmear. Sobre todo Irelia que puedo farmear bien bajo torreta. Cubón entre los misiles y el daño que tiene. Quiero decir, Shots entre los misiles y el daño que tiene. También aguanta bien. Lo que tenemos es... La botlane de Reason Gaming, los que están escondidos ahí. En los setos de arriba nos los enfocan perfectamente. Veremos si preparan alguna trampita. Esta vez, Origen, que no se ha metido a guardear... Para controlar esos cambios de línea. Sino algo mucho más defensivo. Los guardianes justo a la entrada de su jungla para controlar los movimientos. Es que se pueden ver en el mapa. Están los cinco en una perfecta línea recta. Un detalle curioso. Y al menos Origen no propone cambio de líneas. Reason Gaming tiene pinta de que sí. Cubón que se va a hacer estos crux con ayuda de Celabert. Y después seguramente a la botlane. Por el momento, Swap que han conseguido esta vez sí. Les ha costado dos partidas. Ni en la primera ni en la segunda podían hacerlo. Nils y Mithy aquí haciéndose los crux. Tanqueando. Muy interesante también que Mithy ha optado por el charco. Para ganar la recepción a nivel 2 antes. Aunque bueno, si hacen los golems lo van a conseguir de por sí. Cubón que sube a nivel 2 también. Recibía el apoyo por parte de Tristana. Y Amazing que junto a Swap se hace en el buff azul. Gragas con Irelia. Lo mismo con el rojo. Y Seatogs. Nada que no supiéramos. Todo estándar. Nada que no veamos continuamente cada vez que hay un cambio de líneas. Mithy que va a venir también aquí a controlar. ¿Por qué zona empezaban los chicos de Reason Gaming? Seguramente para coger el timing de ese buff azul. Tecfant que está castigando bastante a Peke. Intentar curarse un poco. La animación de farmeo de Vladimir. Que como siempre decimos es bastante mala. Pero bueno, siempre se compensa al poder farmear con las habilidades. 11 minions para Peke en ese sentido. Está manteniéndose a la altura de Tecfant. Y Amazing y Soaz que siguen juntos. Parece que vamos a tener al menos unos minutitos del doble jungla. Y Origen que está metiendo presión. Tiene una oleada magnífica. Y quieren llevarse esta torreta parece. Y ahí teníamos a Amazing. Y cuidado. Porque se encontraban a Cubo. Les hagan el flash. Buen binding por parte de Mithy. Primer objetivo conseguido. Decías tú que el objetivo era tirar la torre. No sé si le da tiempo. Pero sí que... Sí que lo van a conseguir fácilmente. Creo yo. No en este push. Pero sí que el objetivo es tirar la torre rápido. Muchas veces vemos en el cambio de líneas. Que lo que hacen es simplemente congelar. Ahí Niels. Usaba el escudo. Pero listo. Chayo no explotaba hasta que se le fuera. Para sí. No regalarle esa poción de maná extra. A Niels. Y al final. El cambio de líneas. Que lo deshacen. En Reason Gaming. Y mandan a Irelia arriba a farmear contra Soad. 110 minions por 4. Y cuidado con Peggy. Activa el phantom más. Sale con el charco. Buen barril de gragas. Una de las grandes ventajas que tiene Vladimir. Es que tiene un método de escape incorporado muy muy útil. Probablemente es el mejor evadir del juego junto a Fid. Bueno. Esto ya va en cuestión de gustos. Pero... Pero el de Fid tiene la ventaja de que puede saltar muros. Y el de Vladimir no. En cuanto a eso. Pues ya... Al no haberlo matado. Yo creo que Citox está... Peggy en condiciones de aguantar en línea. La verdad. Ya hemos visto antes como su idea. Y con muy buen criterio. Es aguantar los 1300 de oro. 1200, perdón. Que necesitas para comprarte el Hedtech. Y... Y aguantar. Ahí tenemos arponazo. Y encuentra a Shayo. Pero llegaba el pechador. Les hagan el flash. Soad. Eso... Es mala suerte. Porque se lo he imaginado, eh. Pero... Ha reaccionado un poquito lento. Estoy yo fuera para el top laner francés. Que está mostrándose bastante participativo con este Gragas. Y Peke que al final sí que ha vuelto a base. Esta vez nos sorprende. Manto de anulación de magia para él. Aquí el Vaini que era bueno sobre Libby. Que le cuelan la cuchilla al bomberán. Algo de castigo. Lo demás va a pokear con el ricochet. Niels que está por delante en farmeo. Ha vuelto a base. Aprovechaba para comprar ese pico. Algo más de daño que esta Tristana. En estos momentos de la partida. Y Amazing que está cerquita. También Shayo. Quería meterse viendo que Soad. Estaba puseando un Soad. Que sigue por detrás en minions. Y va a aprovechar para hacerse back. Está Cristal de Rubí para él. Y hasta para arriba de nuevo. No, hay armadura de tela también y pociones. Contra Irelia la armadura no es la panacea. Porque en realidad tiene gran parte de daños mágicos. Tanto la E como la Ultimate. La W es daño verdadero. Pero si es verdad que mitigas el daño que te va a hacer el brillo. Que es lo que seguramente Cubo va a buscar. Si puede conseguir el brillo el tiro lo va a hacer. Gran ventaja por su parte en farmeo. Peck en medio aguantando muy bien. Hablábamos del Headtech. Al final lo ha dejado un poco en segundo plano. Y en cuanto a botlane. Tristana que tiene una diferencia de farmeo con Sivir. Bueno, no preocupante. Pero sí que está ligeramente por detrás. Además ha comprado la segunda espada de Doran. Que es normalmente lo peor que puede ocurrir. Porque quiere decir que has hecho un back rápido. Y o que bien estás perdiendo la línea. O que compras eso porque no puedes comprar otra cosa más. Puede estar que tenga una espada larga. Pero claro, al principio no va a ser especialmente útil. Le va a ralentizar bastante en la construcción. Pero lo preocupante es lo que está ocurriendo entre Irelia y Rumble. Donde Cubo lo está haciendo muy bien. Ya hemos dicho que es un personaje de confort para él. Y uno contra uno. Rumble en teoría lo tiene que tener favorable al principio. Pero claro, si le ha ayudado a Sejuani. Mira que mira como le ha partido la cara en un momento. No lo va a matar. Pero Soaz tiene que ganar nivel 6 cuanto antes. Está en serios problemas. Aquí vemos también por qué. Aquí hubo el Levaneaba a Irelia en las otras partidas. El Leviteo. Va a recibir algo de castigo. Y gracias a que el Charco no activaba ese dragón antes. Pero ahora de todas formas van a buscarlo en el equipo de Reason Gaming. Limpiaban la visión. Y ese ping guard importante para controlar que no te están viendo. Aunque Mithi se lo huele y Mithi se acerca. Ahí está el guardián que coloca. Se están viendo y se viene de arriba. Pero no sé yo si lo va a poder evitar. De hecho está el dragón. Está prácticamente terminado. Teleponer Soaz. Buen Binding. Pero el dragón lo acaba consiguiendo. Reason Gaming es el primero. Aparece P. Que está extenuado. Buen pull para ralentizar. Ralentiza 3. El curar de Celabel. Esquiva el Charme. Escudo negro. Tiene problemas. Celabel. Puede caer. Falla el Binding Soaz. Pero es primera sangre para Macy. Rápida reacción de origen. Rápida, rápida. Pero origen sí que tenían el plan. Aunque al final el dragón no lo podían disputar. A mí sí me va a aprovechar para taxearle un poquito la jungla a Chayo. A diferencia de oro. Que vuelve a subir para el equipo de los españoles. Revolver Ektek terminado para Peke. Que va a volver con todavía más sustain a línea. 68 minions para él. Por 63 de un take fan. Que otra vez más va a optar por buscar ese eco de Luden de primer ítem. Y aquí intentaban robar el azul. Pero finalmente tiene toda la pinta de que take fan se hará con él. Con la aprobación de Chayo. Ahí está. Take fan que recibe su buffo. Generación de maná que le vendrá de perlas. Y vuelta línea. Veremos si tenemos agresión. Bueno, Q-Bone. Y Soaz esta vez el intercambio que a Soaz le sale igualado. Es complicado el intercambio de Ramber con Irelia. Porque aquí es bastante interesante. En mi opinión Q-Bone se equivoca un poco. No maximizando la E. Es verdad que le ha nerfeado. Vale. Es verdad que hace 40 puntos de daño menos a nivel máximo. Pero con Ramber es interesante porque le ralentizas más. Evitas que su escudo le dé cierto margen. También puedes conectar más golpes de daño verdadero. Normalmente no vas a aportar mucho. Porque vale, sí. Tienes daño verdadero. Le vas a hacer más daño. Pero entre el escudo que corre más que tú. Y demás. Pues no vas a poder conectar demasiado. Y sobre todo si Ramber está en zona de sobrecalentamiento o cerca. Pues no va a ser fácil. Mira como aquí Soaz está calentando un poco la barra de Ramble. Sayo aparece. Y cuidado con el barril. Le acerca y está también Amazing. Buena ultimate. ¡Qué bonito el combo de origen! Sayo con el flash. Está muerto. Y es kill por Amazing. Q-Bone y Soaz muy tocados los dos. Quieren llevarse el kill y lo consigue. Soaz 3-0 para origen. Y qué bien lo ha hecho Amazing. Estando donde tenía que estar cuando tenía que estar. Qué gran ultimate ha colado el jungla de origen. Los dejaba totalmente petrificados. Tanto a Q-Bone como a Sayo. Le daban la vuelta a esa pelea. 2-0-1. Para Amazing 1-0-2 también. Para Soaz en todas las kills. Y que le va a permitir mitigar la diferencia. Aquí el binding. Es bueno por parte de Mithi. Y el castigo con la cuchilla boomerang. Que claro. Con ese rush a las grebas de Berserker que ha hecho Niels. Obviamente no va a picar. Tanto como podía. Pero castigo que le hacían ahí. Ni es rápido. Con el escudo de maná. Para parar esa ralentización. Que le tiraba a Libic. Claro, Vision Gaming que con este cambio de líneas. Al menos lo que ha conseguido es que el objetivo de origen. Que era castigar la torreta. No lo logren. Q-Bone va a aprovechar para volver con brillo a la línea. Y tiene que llevar algo de cuidado Soaz. Un Soaz que ya tiene ese disfraz encantado. Buenas noticias para él. Saliendo del early game. Me verá que Irelia. Pues mira. Le saca mucho farmeo. Pero con esta muerte. Esta asistencia. La experiencia que se ha llevado. Rumble está en una condición muy buena. Peque que al igual que en la partida anterior. Farmeando. Bueno. Como un señor. Ahí con Vladimir. Por cierto. Sitox. Esa skin creo que ya no se puede regalar. Y si se puede. También sería un buen regalo. A mi cuenta. Así hablando de todo un poco. Es que. Es verdad. A ti y a Rarum os pido. Porque a Rarum. A Rarum le hice un regalo. Todavía sigo esperando la vuelta. Porque era un intercambio que hayamos quedado. No porque Wettie menudo chaquetero hace un regalo para recibir otro. No, no, no. Esa no era la historia. Pero. Pero no estaría mal un Blymeer. También te digo. O este. Hombre. El conde legendario es mucho pedir. ¿No? Pero. Demasiado. Pero mola. Mola esas skins. En fin. El dragón va a salir pronto. Un minutito y medio para. Aparecer el segundo en la partida. Y en cuanto a origen. Sería muy bueno que Sivir pudiera volver con Spadón. Optado por. Buscar las botas de nivel 2. No me parece una idea mala para nada. Para. Digamos. No matar el más. Ni meter más otro ataque. Sino que la ultimate llegue más deprisa. Porque Vladimir se va a tirar el fantasmal. Probablemente se Juan y cargue. Hacia adelante. Y así hay más. Digamos. Es más escalonado. Más continuado todo. Veremos si lo aplican en el dragón o no. Un minuto para que aparezca. Insisto. Y desde luego. Cuidado con esto. Juan que se tiraba a Takefam. Peque. Le intenta esquivar. Le intenta hacer el jaleo. Sale con el pull. Están problemas. El flash. Para esquivar a la Q. Y llega Amazing. Lo hace muy bien el español. Destello de Takefam de vuelta. No muere ninguno. Y Peque se salva. Siendo más listo que Takefam. Que lo hacía bien. Ha gastado absolutamente todo otra vez a Amazing. Que está cerquita de los sitios. Siempre que se le necesita. Y aquí cuidado que también está Shayo. No van a forzar demasiado la máquina Peque. Que ya vemos. Como se ha recuperado. Ningún problema para él. A la hora de buscar el intercambio de nuevo. Tiene que ir con cuidado. Porque le han sacado los dos hechizos de invocador. Shayo que se pasa por aquí. Por la jungla. Parece que quiere buscar a Soaz. Es un Soaz que sigue perdiendo en farmeo. Shayo está haciendo... Cuban está haciendo un papel impresionante. Viene el Leibig también. Todo. Va a ser un poco usar francés. Ahí está en problema. La última y de Ramble para... Mira que listo Soaz. Cómo ha ido a por los minos. Cuidado. Hicelaber. Puede más indign de Mithi. Cambio en borde de línea. Debería ser un kill el culo. Sale Nils con el flash. Pero corre más. Velocidad muy bien. Listo. Kill para Nils. Y va a ser muerte por muerte. Torre por torre. Pero Shetox. El factor diferencial. El fundamental. El dragón que origen. Debería hacerse. Y Reason Gaming no. Y que listo es Soaz. Porque ha tirado la última. Y talos minions para que no pudieran tirar la torre. O para que tardaran más. Vaya. Muy muy listo y muy rápido. Esto es bien. Pues lo que parece es que quieren meter algo de castigo en esta torre de tier 2. Efectivamente. Ahora Reason Gaming va. Acabar de llevarse la torreta. La primera del partido para ellos. Deja. Tomaten los últimos súbditos. Para que la línea. Que quede igualada. Se pusiera a favor de origen. Y Soaz. Pierda la máxima experiencia posible. Pero aquí la rotación era clara. Llevarse la torreta. Que es un 2 para 0. Y ahora ayudar a una Mazing. Que prácticamente solo se puede hacer. El dragón no necesita más que el apoyo moral. Ni siquiera eso. Back. Que va a hacer ni él. Si primer dragón para origen. Iguala en el marcador. Y jugada otra vez más rentable al equipo del lado azul. Una magnífica jugada. 4.000 dólares de ventaja. Gran tirón en objetivos. En dragones están igual. Pero las dos torres de bowling van a doler mucho. Porque ahora con muy buen criterio van a deshacer el... O van a hacer ellos el cambio de línea para intentar conseguir las torres que quedan. Y cuidado con Peket. Deciría el Charm. Aparece Gragas. Está en problema. El pull. No debería ser suficiente. Debería hacer el jaleo. Pero no. Kill para Take Fun. Esta vez sí que han cogido al mid laner español. Cuidado con Cubone. ¡Uy! Esa ulti hará menos. Muy buena. Salti hará por él. Le quiere ralentizar. Aparece Nils. Les hagan el flash. Como le gusta decir a Rarun menos da una piedra. Van a perder la torre de medio en origen. Pero... Bueno. O no. Sí. Ahora sí. Pero la de top debería caer también para ellos. La de bot. Te va al pozo. Y va a hacer dos... Dos en torres. Vaya. O debería serlo. Porque Irelia sigue aguantando. Reason Gaming aquí ha hecho un movimiento bastante bueno. Mithi. También se va a la calle superior para ayudar a Swade Carry. Intentar tirar este objetivo. Pero la aparición de Chaeyo. Cuidado aquí. Mithi lo intuía. Ahí el Vainy que no acierta por poquito. Renueva al guardián de visión. Y ahora sí que va a ser complicado tirar esta torreta. Mithi. Mientras tanto. Cogiendo el control de la zona de Nashor. Los dos junglas que ya tienen la mole de cenizas terminada. Ahora también ese brazal cristalino. Y lo que parece que puede ser una protección de la legión en camino para Amazing. Ya activa la ultimate. Llega también el pechazo de ese Juani. Buena ultimate por parte de Amazing. Kill para Nils. Y tore para Origen. Lo mejor que podía pasar pasó. Y es que además de rapiñar el objetivo. Se lleven a alguien junto a ellos. Peque. Que ahora mismo... Bueno, no debería tener problemas. Aunque Teifan se pone agresivo. Llega el Charm en el prender. Se da la vuelta. Activa la ultimate. El pozo. Y le va a matar. ¡Sí! ¡Qué bien Teifan! Kill para Ari. ¿Por qué? Tengo que hablar de estar aguantando bien. Sitox. ¿Por qué? Maldición del caster que aparece una vez más. Teifan que con esta Ari está funcionando mucho mejor en la calle central contra Vladimir. Y que tiene que buscar esa resistencia mágica. Que tiene esa capa negratón. Terminada. Además de las botas jonias de la lucidez. Con el encantamiento de distorsión también. Está necesitando mucho. Y aquí el teleport de Irelia. Cuidado. Con esta ha sido un teleport un poco flojo, ¿eh? Pensaba que iba a llegar ahí con las homewars corriendo y meterse en medio a la pelea. Pero nada. Ni homewars ni pelea. Mejor, mejor. No nos quejamos. Para nada, ¿eh? Pero bueno, lo dicho. Ahora mismo, Sitox, hay que pensar en objetivos importantes. Amazing que ha dicho. Mira, voy a dejar el rojo a Sivir, me parece. Sivir que está camino del puñal. Un puñal que en los últimos tiempos ha decaído mucho. En función del bailarín. Un bailarín que... Bueno, ha ganado en gusto, ¿no? De la gente. Y origen que siga lo suyo. Aguantar. A meter presión. A que Blimey siga farmeando. Aunque Arya está en un momento de forma muy bueno. Teifan si pilla a Sivir. Debería ser un kill fácil. Mithi aquí esperando a que Arya avance o que se vuelva un poco loco Teifan. Aunque sin prender, dudo que lo haga. También está Rumble y Nils. Pues nada, esto va a convertirse en un asedio a la antigua usanza. Fijaos como Peke todo el rato está activando la E cuando la tiene en cooldown. Para mantener los buffos. Y es que recordamos que la E tiene una pasiva de hasta 4 cargas. Cada vez que tienes una carga el coste aumenta, pero el daño también, un 25%. Y quieras que no, es un salto de calidad importante, vaya. Porque la habilidad puede hacer el doble de daño es mucho. Mucho, mucho. Aquí Livid que se viene a la calle inferior, en teoría. Parece que pueden querer pushear, pero está la botlane también de origen. No sé hasta qué punto esto puede ser buena idea. Además Sivir sabemos que es un campeón que limpia con una facilidad pasmosa. Simplemente va a ser un movimiento de farmeo más para Sivir. Tristana, te va a ver que se queda otra vez por detrás en ese aspecto. ¿Qué tiempos aquellos en los que Sivir tenía ricochet permanente? Que cada uno costaba... ¡Ey! Aquí se lo ha quedado Chayo. Bueno es, bueno es. Ahí la mole de cenizas. Esto es el gran fallo que pienso que tiene el objeto. Bueno, fallo, decirlo como queráis. Esto de que los monstruos grandes los puedas matar. Tiene problemillas. Y si te acuerdas del coloso que pusieron... Bueno, el coloso no. El último golem del año pasado hacía algo parecido pero no mataba a los monstruos. Sí. Los dejaba siempre a uno. Sí, sí, es verdad. Bueno, yo creo que es parte del objeto. Q1 que va por Swat. Saltaba al minion. Le saca la última y también Rumble. Zona de sol de calentamiento. Recibe mucho a Nirelia. Pero activa la Q otra vez. No va a morir ninguno. Pero Swat no tiene última y para el dragón. Es verdad que no tiene un cooldown demasiado amplio. No tiene un cooldown muy largo. Ahí Nils. Salta a Tristana. Le saca la ultimate. Está extenuado. ¿Por qué no la ha tirado a ulti? Cera vez. Pues nada. La ha salvado. Y cuidado aquí con Amazing. Barril de Gragas. Y la ultimate es genial. Pilla a los dos pero no sé yo si iba a llegar. No. Aunque está Peque. Y Sayo le quiere cazar. Activa el Phantamal. Activa el pull. Ya puede correr Peque. Sale con el flash esquivando el charm de Arie. Origen quizá lo ha hecho 10 segundos antes de lo que debía. Estando en el dragón. Han tenido que gastar demasiadas cosas y para esta pelea veremos que tal. Amazing que parece que quiere robarlo de todas formas. Y no lo consigue. El dragón ha sido para Arie. Sale con el flash de Juani. Suaz que además gasta... Perdón. No gasta tampoco el teleport. Pero bueno. Si Tox. Ahora hay que ver el próximo dragón cuando salga. 6 minutos de margen para intentar conseguir objetivos. Y a seguir administrando una ventaja que en oro tienen. Pero ahora mismo en la partida... Quizá no tanto por el segundo dragón. Aunque están por delante. Eso sí. Llega el momento de ver si aprietan. El acelerador. Buscan esas torretas. Antes hacían... Intentaban Nashors bastante temprano. Aunque a veces los han tenido que cortar en el equipo de Origen. Veremos si nos sorprende con un movimiento de este estilo. Porque Sivir está por delante de esa Tristana en estos momentos. No diría ser el mal momento para pelear para Origen. El problema es que abajo cuando los hemos visto. Llegaban un poco... Ni el ser ha cazado. Después la Ultimate de Amazing no tenía demasiado seguimiento. Porque aún no les daba tiempo a llegar. De que se metía solo y tenía que gastar muchas cosas. Bueno, aquí ya estoy yo. Que gasta el Lidic bien Amazing. En el momento que lo combinen todo. Tiene una tinfa y muy buena en el equipo de Origen. Y forzando en los pasillos de la jungla o en el río. La Ultimate de Rumble puede ser muy clave. Además de el combo de la Ultimate de Sejuani con la de Morgana. Puedes dejar ahí paralizados bastante tiempo. Ya lo hemos dicho antes en la fase de Pixivans. Tienen una cadena de CC importante. Este movimiento de Origen... Ahora sí. Con Soa sí. Ultimate de Sejuani. Pero Amazing está tirando Ultimate solo. El problema es que... Aparece la Ifani y se explota. Kill para Cubone. Aprovechaba la Q con el reset. Eso no es bueno. También de verdad que no va a significar nada. Pero... Hablar yo hace... No sé. 5 o 10 minutos que Ari iba a ser un problema para Sivir. Ya lo hemos visto, ¿no? Primer ejemplo. Sivir depende demasiado de su escudo. Que si Tegfa lo hace bien. O una carga de la Ultimate. O bien una de la W se lo va a quitar. Y luego ya depende que dé el skin shot o no. Pero la opción de quitárselo depende de él también. Aquí tienen que llevar mucho cuidado. Porque esa Ari está demostrando ser un peligro auténtico. Rabadon terminado ya para ella. Y Soa... Cuidado aquí. La ralentización... Y le saca el teleport. Qué bien. Que hubo un... Puf. Cómo lo ha dejado. Muy bien. El teleport y gracias. Sí, 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 sí. Porque... Ha ido más que justo aquí el movimiento. Menos mal que... Que Soa conseguía salvarse. Ese camino de Zonya que tiene que aparcar vara. Innecesariamente... Perdón, vara explosiva para él. Se queda con ese brazalete de la buscadora solo. Irelia consorbe maleficios. Y a partir de aquí... Supongo que... Que a buscar objetos de resistencia. Y cuidado con... Con Cubone. Que hemos visto con Necarim. Que podía hacer auténticos destrozos. Esta Irelia estaba baneada. Dos de las tres partidas. Por algo será también. Y al fin y al cabo... Si se alarga la partida... Hace la ver... Tiene un personaje que hace auténticos destrozos. Y más difícil de coger... Que es así... Gracias al salto. A esa movilidad. Y lo que tenemos es que... Ahí está Morgana. Nos está buscando el... La protección de la legión. No está priorizando el Zonya, Mitty. Tampoco... Es que no lo sé. Morgana support no me parece tampoco el objeto que te tengas que hacer. Porque vale, gana más daño. Y gana es capacidad de aguantar en la pelea para explotar las cadenas. Pero... Es que también es mucho oro. 3100 de oro para un support no es un gasto que pueda decir... Ale, me los gasto, ¿sabes? Hombre, puedes hacerlo, pero... Si son 3100, ¿no? Son... Depende... Sí, por ahí. Pero depende mucho del jugador de Morgana. Sabemos que por ejemplo en Lemon Nation es Rushazonia... Bastante claro. Y después creo que era Libby... El que nos jugaba en esta Challenger Series... Morgana y cada vez que la cogías hacía un Zeke. Aquí... Hay opciones diferentes. Depende mucho del jugador. Y como esta Morgana cada vez que la hemos visto en origen... La ha jugado Soaz... Tenemos que ver como... ¿Qué es lo que prioriza a Mithy? Creo que la hemos llegado a ver hasta con Gloria Justiciera. No me parece una mala idea. Lo que pasa es que la Gloria tiene ya Amazing... Así que por ahí sale un poco del guión. Nah, en este caso... En este caso no, pero... En otros donde... Creo que era jugando con un Maokai... Y el Maokai hacerse valer de las edades... Y hacerse la Gloria Justiciera en su port... Es verdad. Bueno, vamos a suponer lo que tenemos ya en esta partida... Que son... 20 segundos y un nuevo dragón... Reason Gaming que está perfectamente preparado para defenderlo... Muy importante. Y espero que TakeFan siga haciéndose full daño... Y no te pore el Zonya. Aunque Cubone está limando la torre top... Rapidísimo. Soaz está viniendo... Y cuidado... Es bueno el combo. Llega también el daño con el escupe llamas. Zona de sobrecalentamiento. El dragón debería ser para origen. Y C-Tox... Ultimate de Rumble. No sé si para cortar el back. Pero bueno. El dragón que es lo importante para Amazing. 2-2. Aunque TakeFan salta, pegue. Sale con el charco. Vuelve a saltar TakeFan. No tiene charm. Y esta jugada de área ha sido un poco... Se hace vao, eh. Ha dado la kill... Por encima de cualquier cosa. Y rápido pegue con la piscina. Salía... De cualquier posible problema. Y orígenes son ahora los que se juntan aquí. A pusear esta calle central. La torreta de Tier 2. Que parece un objetivo demasiado complicado. Aquí cuidado. No quieren hacer rotación al Nashor. Tienen el cangrejo. Los chicos de Rison. Y creo que eso es una de las cosas que... Que ha echado hacia atrás a origen. Veamos como se daban la vuelta. Rison que está controlando... Bastante la zona de ese... Ese varón. Control de objetivos para ellos. El chan que salía a través del muro. TakeFan que quería... Marcarse la jugada. Y el Juani que se ha posicionado por aquí. Por el flanco. Está también... Chayo por la zona. Los jungles intentando ganar... El control. El control y... Parece que pueden intentarlo otra vez. De momento están limpiando la visión. Pero Rison que después de... De haberlo visto como... Origen tiene decisiones así. Controlan... Demasiado la zona. Saben lo que puede pasar. Cuidado con dos Nashors. Porque ayer vimos... Tirar una eliminatoria en la Challenger americana. Es verdad. Te vi siguiendo... Fue bien la cosa. Yo es que a esas horas ya... El sueño había dicho... Ven hacia mí. Estuvo entretenido. Porque además hicimos... La gente que estábamos por ahí... Nos pusimos... A comentarla entre nosotros. Y se hace más a menos. Es verdad. Ver las palatías con amigos... Es más llevadero. Sí, sí, sí. Aquí al menos parece que quieren hacer... La trampa. Y Libby... Cuidado que puede picar. No, no se ha visto. Y se lo empieza en el Nashor. Pero de momento... No sé si Origen se la juega. Pero ahí está el teleport. Va a venir Q1. Y este teleport es bastante mejor que el de antes. ¡Lo ha cancelado! Ahí estaba también la última y de Sivir. Peque... Repelido por el barril de Gragas. Q1 se lleva a la torre. Muy buena decisión en Reason Gaming al final. Porque es... Torre. Por lo menos la de botlane. Por lo menos la de medio. Y Origen. Que va a perder la iniciativa del Nashor. Va a perder objetivos. Van a ponerse por el DAS en oro. Seatox. Muy bien Reason Gaming aquí. Aunque yo creía que Q1 iba a volar. Pero bueno. Volar con el teleport, claro. Qué gran rotación... De los chicos de Reason Gaming. Además van a limpiar la visión. Un poquito que tiene origen sobre su propia jungla. Veremos si lo vuelven a intentar. Y es que... Les han comido la tostada totalmente con el movimiento. Ahí está. Guardianes de visión que limpian. Parece que están empeñados con este Nashor. Y ya lo veíamos en la primera partida también. Que... Que querían hacer lo mismo. Ahora es más complicado. Que les puedan... Que les puedan sacar objetivos a cambio. La única torreta de tier 2 que les queda en pie. Es la de la... Top lane. Y Soaz que quiere hacer lo mismo que hacía Irelia antes. Esta es toda la presión posible. En la bot lane. No pueden ir a defenderlo porque no tienen TP. Y Origen vuelve a empezar el Nashor. Y les vuelven a estar viendo. Vamos a verlo. Esto puede ser una idea muy brillante. O puede ser una pifia. Shayo que pone un barril. No hace demasiado daño. Libby viene con el tornado. Origen sigue. Origen para. Y Amazin inicia. Llega el estrello. El pechazo de gragas. Peggy explota. Kill para Zerabel. Sala Dayfan. Y Nilsen problemas. Va a morir. Kill para Cubo. Mithy que tiene un prenderio. Va a morir también. Kill para Dayfan. 3 por 0 para Reason Gaming. Con Nashor de premio. Soaz. Soaz. La ulti de Soaz. Cazó a Libby. Lo van a dejar. Lo va a evitar Soaz. Bien Soaz. Sí señor. Evitó el Nashor. Si Tox menos mal. Qué justo ha estado eso. Pero. Uf. Qué mal pintaba esto para Origen. Menos más que se quedaban. Muy tocados. Y la ulti de Soaz. Era perfecta. Para disuadirlos. Que quiere saltarle a la cara. Al top laner francés. Ya tiene el relay terminado. Además. De ese tormento de Liandry. Zonia que sigue en camino para él. Zonia también en camino. Para un Peke. Que ya tiene el brazalete de la buscadora. De momento Reason Gaming. Que estas peleas están saliéndole mucho mejor. Origen. Cuidado con la toma de esas decisiones. Ahí en forzar esos Nashors. Porque el resultado no está siendo óptimo. Al menos. Esta vez han sido solo kills vacías. Y parece que vuelven otra vez al asunto. Al menos esta vez se van a hacer. El escar abajo. A ver hijo de río. Que les va a dar. El santuario de visión. No, 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 no. Lo habías dicho bien. El escar abajo. Buen trabajositos. Vas aprendiendo el auténtico estilo de Quentin. No, hombre, no. Pero hay que... Tenemos que darle nuestro propio tola también a las partidas. Porque si eso es un cangrejo. Y todo el mundo lo ve. Hay que ser diferentes, hombre. Tampoco te digo de decir ahora. Yo que sé. Alguna cosa extraña, ¿no? Pero... El escar abajo. Y además con Jota. Es escar abajo. Bueno. Coñas aparte y paridas. El dragón va a salir pronto. Y cuidado con Shayo. O no. Cuidado con Amazine. Barril de Gragas. Decibe año. Aparece Irelia. Treyfan salta. La ultimate de este Juanino es buena. La de Rumble tampoco. Treyfan salta Zellaber. A ponerse Peke con el flash. Con el pull. A ver Zellaber. Se muere. Kill para Peke. Y llega también el kill sobre Morgana. Peke va a morir. Está muy tocado. Y el pechazo de Shayo con el flash lo consigue. Es un 2x1 para Rison. Y el dragón. A ver qué pasa con el dragón. No haya de carry. Están en Rison Gaming. En condiciones malas. ¡Ay, Leavix se murió! Kill para Nils. Aparece a Zewari con el pechazo. El barril conecta a Amazing en las últimas. Se puede salvar. Y parece que lo va a hacer de momento. ¡Joder! Están forzando todos mucho, mucho, mucho. ¡Soaz! ¡Soaz otra vez! Y con el escupellamas. Que un gol le saca el flash. Y se lleva el kill. Van a por Nils. Que se lleva el kill. Puede ser 2. ¡Esquiva! ¡Perfecto! ¡El chat no! ¡Se lo recibía! Un golpe más. Nils se salva. ¡Joder! ¿Cómo está el tema? ¿Cómo está el tema? ¿Cómo está el tema? ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Qué pánico! Todo de un pelo en este partido. Partido decisivo. Nils aprovechando el robo de vida con el cangrejo para salvarse. Para que no forzaran la máquina. Los chicos de Reason Gaming. Y menos mal que Peke ha iniciado bien. Y volaba a Celaber. Al menos sin Alecarr y Reason Gaming no podía forzar demasiado. Celaber que ya está vivo. Y vienen a dirigirse a esta zona. Lo empieza el Ibic. El jungla está acercándose a Mazing. Está muy lejos. Y esto va a ser Tecedragón para Reason Gaming. Siento que pase algo muy, muy extraño. Origen lo está viendo. Ahora mismo lo van a conseguir. Saben cuándo va a aparecer. El tercer dragón. Bueno, es significativo. Si me dejaron de tiempo a russearlo ni de coña. Sí a ganar posición. Sí a poder limpiar los wards y demás. Pero... De ahí no pases. En fin. Origen. Que empieza el Nashor. A ver qué es lo que pasa. Porque Reason Gaming viene. Y hay que proteger a Nils como lo que es. El mesías de la partida. A ver qué pasa. Peke se va a tomar el... El frasco. Espero que no se lo olvide. Ultimate mala por parte de Amazing. Y ahí venía la pelea. Ultimate de Rambe. Está la defal. Magnífico el binding por parte de Mazing. Se lleva el kill. Es Nils como decíamos. Amazing tocado. Buena ulti de living. Y están los demás full. ¡Otro binding! Bueno de Mazing. Zeraver saltaba. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Pero es una muerte para Origen. Zetox. ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! Estamos en un momento que esta skill tampoco le permite a... ¡A ninguno! ¡A ninguno! Es que son los dos. Eso es. Ahí está. Nils limpia la visión. Pero se acabó. No consiguen absolutamente nada. Y inician el Nashor otra vez. Ahí está. A ver en esta. A ver en esta. Peke y Nils. Está llegando el resto de Reason Gaming. El aplastar está lejos. Está llegando Amazing ahora. Cubón cerca. Es un peligro Irelia. Zeraver también con la... Se ha quitado algo cargada. Se va a hacer el Nashor. ¡Ahí está! ¡Nashor para Peke! ¡Madre mía! Voy a aplastar. Y Zeraver en problemas. Tiene que salir con el salto. ¡Puf! ¡Qué aplastada Amazing! ¡Mama! Bueno, bien, bien, bien. No pasa nada. Nashor. Nashor hecho. Al menos consiguen el objetivo. Origen. Que esta vez sí. Toma la iniciativa de nuevo en la partida. Se pone por delante en el marcador de oro. Aunque eso a estas alturas importa más bien poco. Y esta torre que al menos deberían intentar llevársela a Niel rápido con el escudo. Para parar ese barril. Y ganar el maná. La torreta que cae más que rápido. Pero veremos si son capaces de forzar algo más. La botlane que está. Luceándose poquito a poquito. Por lo del equipo de Reason Gaming parece. La botlane más de lo mismo. No tienen ninguna transición fácil. Aunque parece que pueden buscar la botlane. Lo que van a hacer es baquear a la mayoría del equipo. Comprarse. Veremos por qué optan. Para la poción. Para Niels. Además de. Ese. Ese fajín de mercurio. Que le va a venir bien. Para intentar quitarse. El cc del equipo de Reason Gaming. Sí. Y los íntimes de Amadeon. Que realmente tampoco están siendo unas últimas espectaculares. Más bien son para zonear. Pero les están. Les están dando al final el rendimiento. Origen. Bueno. Tú confías. Itox. No pasa nada. Hay que confiar un poco. Y lo que está claro es que. Está en muy buena condición ahora mismo. Origen. Mira los votos. Toda la comunidad está con ellos. Nosotros también. Así que lo que hay que hacer es. Coger toda esa energía. O llamarlo de manera mística si quieres. Y ganar la puñetera partida. Que al final es lo importante. Y conviría chiquito la calzada. ¡Al ataque! Ahora mismo con el Nashor. Decías hace un momento el tema de Niels. Yo. Y no es por ser un cenizo. Pero es que. Sivir tiene el problema de que al final de la partida. Es el AD Carry. O de los AD Carry. De los que menos daño hacen. Porque no tiene un esteroido. Y no tiene una habilidad que potencie. Que haga más daño. Pero bueno. Tampoco es que tenga una gran calidad. A la hora de. De tener rango. ¿No? Y lo que sí que está claro. Es que. Hay que buscar objetivos. El Nashor se lo han hecho. Que al final. Les ha costado. Pero cayó. Y estoy dándole vueltas a lo que se va a hacer. Pegue con esa orista de Ether. Y en Vladimir. El eco de Luden. Hombre. Vladimir pulsa muy rápido. Pero la velocidad muy bien. No le va mal. Que está en un sitio. Sinceramente un poco raro. La torre va a caer bien. Y Amazing tiene una ultimate. Limpia. Que no ha activado. Supongo que porque no estaban todos. Pero ha sacado la de Tristana. Sí. Simplemente con el movimiento. Y ahora presiona la torre de Inhibidor. Y ahí tenemos la pelea. Puede ser la última. Pegue en problemas. Sale con el pull. Menos mal que Vladimir tiene eso. Salta aquí. Hubo un Nils recibiendo daño. Le sale el flash. Aparecía Amazing con la carga. El binding pilla. A ver. Amazing con el estello. Buena ulti a Leibig. Amazing está en las últimas. No va a morir nadie. No me lo puedo creer. Sobreviven todos. Otro binding de Soaz. Este no impacta. Nils que pega un par de autoataques. A volver a intentar atacar la torre. Creo que pueden. Nils está full. Por eso. Es que mientras. Tiene que llevar cuidado. Mientras Nils esté bien. La torre de Inhibidor puede caer. Y va a caer. Buena torre aquí de Inhibidor para origen. Y Nils. Nils no fuerces. Que viene Cubone. Poco a poco. Y Cubone que tiene salto. Buenísimo. El escudo negro por parte de Missy. Al final. Decíabas que Soaz. Perdón. Morgana de Soaz me ha afectado. Pero... Joder. El Inhibidor debería caer. Sayo tocado. No tiene flash. Primer Inhibidor de la partida. Y... Seatox. Qué bien. Nils. En toda esta jugada. Muy, muy bien. En esta lechidela de Curry. Se lo hacía más que bien. También destacar el papel de Missy protegiéndolo. Además con el Binding a Celabert. Y ahora Reason Gaming que quiere chasear. La laga del hechicero. El filo de la reina helada. Y ha mejorado totalmente. Que le sirve para ralentizar. Esa persecución. Y van a poder baquearse. Los minions de bot. Que están llevándose la torreta también. Aunque no lo veamos. Tiene que moverse hacia ahí. El equipo de Reason Gaming. No creo que lo consiga. No, no. Aún le queda bastante. Y Celabert va a limpiar. Muy, muy rápido. Pero esta jugada que perfecta para Origen. Que además... Quiere pelear este dragón. Yubon y Lidic lo van a empezar. Amazing lo va a intentar robar. Sería el cuarto para Reason Gaming. Demasiado cerca del quinto. Origen. Que los echa simplemente Amazing con la presencia. Aquí bien. Para conseguir... Es más por denegar el cuarto. Y la opción de Reason Gaming. Sí, sí, sí. Que por cogerlo ellos. Y ya está. Lo terminan. Niels que ya se ha hecho ese encantamiento de furia en las botas. Para ganar. Algo de velocidad cada vez que ataque. Y verdad. Parece que rotaciona la bot lane. La que más lejos está. De la que tienen el inhibidor tirado. Para aprovechar toda la ventaja de esos minions. Toda la presión que generan. Y sí. Tiene pinta de que va a ser eco de Luden para Peke. Sí, sí, sí. Seguro. Es que... Es que el Liche en Blimey sin mana. Podría ser, ¿no? Pero... De hecho personajes como Akary se hacen el Liche. Pero yo creo que Akary es un personaje que tiene el objeto de Liche en la frente. Es como... Este es un objeto hecho para ti. En fin. Ahí va Origen. Niels que pega la torre. No se la juega mucho. Escudo negro de Morgana. Tiene también... Pues un poco de escudo adicional por la sanguinaria. Vienen también los super súbditos a línea de top. No está Tristana. Esta torre debe caer lo antes posible. Y Citrox. Cuidado. Porque una pelea puede significar darle la vuelta a la partida para bien o para mal. Ojalá sea para bien. Y lo será. De momento los minions ya están llegando a la base. Sí. Así que el equipo de Raison Gaming va a tener que ir a defender. Ahí está Cel. A ver. Tampoco debe ser demasiado problema para él. Pero esto le permite a Origen forzar un poquito más. Y ahí tenemos la jugada. El barril de Sayo. La torre de inhibidor no cae. Teifan en las últimas. ¡Vamos Peque! Sale la última y de llana. No se lleva en el kill. ¡Buenísimo Binding! Peque se lleva el kill. Sayo se va al pozo. ¡Otra vez Mísil! Se van a por Cel. A ver. Tiene que saltar la cuchilla. Un gran de Niels. Es perfecta. Kill para él. Y esto va a ser victoria para Origen. Se va a acabar la partida ahora mismo. Buenísima la pelea. Soas que gastaba el teleport. No entendía muy bien por qué. Va a ir por la torre. Van a por Cuba. Mísi tocado. Puede morir. Al final el Binding sobre Cel. A ver. ¡Otro kill para Peque! Se lleva el kill a de Carri. A Mísil se salva. Pero las torres caen. Van a que es un tanto. ¡No! ¡O no! Y Peque muere. Pero lo importante es Itox. Acabar la partida. Fake Flash de Cel. A ver. Salta por Niels. Buen escudo. ¡Victoria para Origen! Que ajustada. Que tensión. Pero al final. El equipo de los españoles. Que se hace con esa victoria. Que nos permite seguir pensando. Que pueden llegar. Para esa LCS. Al menos se han asegurado. El jugárselo. Veremos si la semana que viene. Terminan primeros. Y ganan ese ascenso. De forma directa.